¡Monserrato Oliver! ¡Un aplauso! ¡Qué gusto! ¡Y Fabiola Campomar! ¡Increíble iniciar el año de esta forma con ustedes! Ya, o sea, de verdad llevaba pidiéndolas mucho. ¡Usted nos sirven! ¡Fuerte! Tiene manita pesada. Tiene la manita bien pesada. Tiene la manita pesada. Más bien, ¿cómo terminaron el 2023? Yo terminé el 2023, gracias a Dios, con muchísimo trabajo. De hecho, decía yo, o sea, voy a llegar al 24 así, sin comprar regalos, sin nada, porque gracias a Dios he tenido mucho trabajo, tuve mucho trabajo a fin de año. Entonces, agradeciendo a Dios, a la Virgen, al universo, de que tuve mucho trabajo. Lo cerré muy bien, muy contenta, con salud y contenta. Fíjate que el 2023 para mí fue como de muchos ajustes emocionales y, ay, como que estuvo complicado. La parte emocional. Sí, pero creo que lo cerré bien. Gracias a Dios. En paz, porque no estaba en paz. ¡Ay, qué fuerte! Eso es, eso es, este, básico. Espacio 632, ahí en Polanco. ¿Se llama? Se llama Genko Wellness Center. Genko Wellness Center. Genko es una palabra en japonés que significa un cambio transformador en el cual ya no hay posibilidad de retorno al estado inicial. ¿Sabes lo que más te puede servir para que tengas una larga vida con todas tus, o sea, moviéndote bien y todo? No, moviéndote bien. Nunca nos estiramos. Yo no me estiro cuando voy al gimnasio malamente. Y el yoga te ayuda a que de verdad tengas más movilidad y no te entumas. Y más para la gente que ya nos estamos haciendo más grandecitas. Ya ven que luego, ¿verdad? La gente mayor se entume. Sí, bueno, inició hace muchos años en un viaje que hicimos a Las Vegas. Éramos Yolanda. Yolanda y Monse tenían ya su programa y donde siempre grababan. Entonces, traían la camarita. Fueron las primeras youtubers sin que existiera. Fueron pioneras, de hecho sí fueron pioneras de todo esto. No existían las redes. Y su camarita traía la pantallita así. Sí, 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 sí. Fue perfecto, qué verdad todo. Entonces, también fuimos a grabarnos en la gasolinera. Fuimos a las gasolineras. Y yo grababa, nosotros grababa. Yolanda o yo. Y ustedes editaban y ustedes todo. Hacemos todo. Creadoras de contenido reales, ¿eh? Reales. Pues en ese entonces llevaban su camarita y decidimos hacer este viaje a Las Vegas. Obviamente, para realizar este viaje a Las Vegas, pues, ¿qué hacíamos? Primero, echarnos un drink, ¿no? Para ya volar. Ahora sí que para volarnos. Y luego, para ya llegar, estar ahí. Y nos la pasamos increíble. Pero entonces ya veníamos bajando del aeropuerto y de repente vemos que ponen esta estatua como era un... Hay varios lagartos ahí. Sí, pero eran como... Son como lagartos. Son como entre dinosaurios. Los que están ahí en Las Vegas, en el aeropuerto. Sí, y de repente, no sé por qué, bajando la escalera eléctrica, pues, se va a hacer el viaje de las lagartonas así. Y todas ahí con el animalejo ese. Foto. Nos pusimos así. ¿Tienen foto de eso? Tenemos foto. ¿No la pueden mandar para ponerla aquí abajo? La voy a buscar porque yo la he de tener. ¿Seguramente en Instagram, en Facebook? Seguramente está, pero yo se las busco. Entonces, cada vez que decíamos lagartonas... Era tirarnos al piso. Era nuestro juego. En ese viaje. Era tirarnos al piso y ponernos... Decías lagartonas y era... Como la foto. Entonces, era lo más divertido. Era horrible porque ya estábamos arregladas para la noche. Obviamente, ya estábamos todas guapas. Y a alguien se le ocurrió decir lagartonas en el elevador, que no cabía. No, dame. Ahí estamos todas. Y lo tenías que hacer delante de todo mundo. Y tenías que ponerte así y la gente voltear así de... ¿Qué les pasa, no? Y de ahí... Es que siempre nos hemos divertido mucho. La verdad es que es una amistad muy bonita. Nos han corrido de lugares, ¿te acuerdas? Realmente las originales... Eran Monse, Yolanda. Monse, Yolanda, Kate, Roxana y yo. Esas son las lagartonas originales. Y luego ya después estuvo... No, ya... Después estuvo Bárbara. Seoneo Bárbara. Bárbara Coppel. Y ya. Y ya. Fue la única. Fue la única que se... Monse y yo, por ejemplo, sí. Monse y yo nos hablamos. Nos hablamos. A lo mejor no convivimos tanto como antes. Porque también pasa... Entre el trabajo, las relaciones personales. Eso también te aleja mucho. Sí. Malamente, ¿eh? Porque antes cuidábamos mucho el que... Estuviéramos con quien estuviéramos. Nos dábamos ese tiempo para vernos, para viajar. Pero bueno, la vida... La vida también se encarga de que de pronto vas creciendo, vas queriendo otras cosas y te vas separando. Y tampoco es... Pero siempre es... O sea, aunque no nos veamos, siempre que nos vemos, nos vemos como si fuera ayer. Como si fuera ayer. Sí, sí. Sí. Yo, la verdad, quiero mucho la Tikitiki, la adoro, adoro a Yolanda, a Kate la adoro también y a Roxana. Desafortunadamente, hubo ahí unas cositas en el grupo que no estamos ahorita tan unidas como antes en ciertos aspectos o algunas que otras, más bien. Yo nunca he tenido eso. Yo jamás he sido envidiosa de mis amigas. La verdad, yo creo que sí las quiero de todo corazón porque me da mucho gusto que les vaya bien. Y siempre estoy ahí para apoyarlas en lo que emprendan y quieran hacer, de verdad. Yo no vivo pensando en que tengo que ser ejemplo. Como que ya así crecí, ya así nací con mi mamá y mi papá y que se los agradezco mucho. Pero en realidad, ¿cómo voy a ser ejemplo? Si yo todavía no era, no era, no sabía ni qué quería, ni sabía qué, qué, nada. Entonces, yo más que nada he estado como compartiendo mi vida y lo que... Si no quiere, quiere estar contigo. Perdón, pero si quieren la guardar, le echamos. No, no, de ninguna manera. Compartiendo mi vida y todo lo que voy creciendo, en la que la voy regando y lo que voy sintiendo. Creo que siempre he sido muy abierta y he compartido lo más que he podido con la gente. Y yo creo que es la única manera en la cual, con la cual aprendes y te relacionas y ves que también, que nadie es perfecto. O sea, uno quería, yo antes me acuerdo que quería ser perfecta y quería esto y el otro. Güey, no soy perfecta, cero para nada. Y la he regado 20 mil veces y he tenido que pedir perdón a otras tantas. Y he aprendido de esos guamazos y esos errores. Porque si no aprendes, pues también más pendeja aún. Sí, y no. No me ha traído consecuencias porque gracias a Dios no me he metido en problemas. Pero no quiero herir a nadie por mi forma de expresarme. No lo hago para nada con intención. Pero antes sí, como dices tú, antes podías decir las cosas tal y como eran, si te lo permitían. Y hoy en día te tienes que estar cuidando porque ya no está bien dicho eso y ahora ofendes y ahora ya eres racista, ya eres, discriminaste. Y pues, híjole, también qué horror de, digo, de estarte cuidando cuando, pues, antes le llamabas a las cosas como eran. Exacto. Me explico. También hay que encontrar el balance en eso. Hay que también cuidar, uno aprender a cuidar sus palabras para no herir a nadie. Y quizás también nos hizo como más darnos cuenta que podemos lastimar, ¿sabes? Antes igual y no nos dábamos cuenta. Entonces, yo creo que está bien. Nada más no hay que exagerarlo tanto, ¿no? O sea, no te lo tomes tan personal. Ni tampoco uno tomarse tan personal el que a lo mejor ya no sea correcto. Porque si tú sabes desde tu corazón que no lo estás haciendo para lastimar, tampoco te lo tienes que… Ahora sí que no te queda el saco, ¿sabes? Como decían antes, no, si te queda el saco… Sí, 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 sí puedes considerar como abuso el que, y yo supongo que tú también lo has de haber vivido alguna vez, que los hombres no te toman en serio, no te tomaban tanto en serio. Era, ay, sí, ya dile, está bonita, que haga, no sé qué. Sí, ¿sabes? Y no te tomaban en serio cuando tiene uno también ha estudiado y tiene muchas capacidades y tienes muchos talentos que puedes inflotar. Pero pues siempre era prioridad los hombres. Y sí nos ha costado a quienes nos hemos mantenido y hemos tenido gracias a ustedes y a todo el mundo éxito ha sido porque hemos estado trabajando todo el tiempo, hemos sido bien disciplinadas y porque nos hemos aguantado y hemos tratado de hacer el doble de trabajo para que nos vean… Tomen en cuenta. Y nos tomen en cuenta. Exacto. Hablar de algo fuerte y violento, pues sí, en algún momento fui violentada, pero mis amigas dijeron que estaba yo muy inmensa porque no entendía. Y seguía yo con esa persona, tristemente. Pero bueno, esa fue la realidad. Y mis amigas tomaron la decisión de no hablarme para ver si yo entendía. Y sí entendí. Uno tiene que, por más que uno quiera, salvar a una amiga de lo que está viviendo, uno habla con esa persona. Pero si ella quiere seguir ahí y no es su tiempo, tienes que entender que no es su tiempo y que va a entender, la vida le va a dar la lección a ella sola. Y hay que dejar que cada quien viva sus procesos. La verdadera amistad creo que tendría que ser así. Las relaciones humanas son complejas y las relaciones humanas siempre… O sea, si la gente espera o si se va a molestar la gente porque hoy no me gustó, hoy te dije tal cosa y le molestó y entonces ya no va a ser mi amiga. Pero hay que aprender a decir las cosas también porque luego también uno no tiene tacto. Se queda callado, sí. No, no tiene uno tacto y entonces sí. Pero sabes que al final creo que si tú sabes lo que te quiere esa persona y sabes lo que tienes con esa persona, no tendrías por qué ofenderte si esa persona viene. O sea, no es tu enemiga. Tú sabes que es tu amiga y tú sabes que lo que te está diciendo es porque quiere el bien para ti. Ahora, otra cosa, desde su perspectiva. Entonces, no pasa nada. Lo tomas a bien, ¿sabes? No tienes por qué ofenderte o tomarlo a mal de que me está diciendo tal cosa. Y creo que en todas las relaciones hay que hablar con la verdad y decirse las cosas. Claro. Y no tomárselo todo como de, ay, ¿por qué me dices esto? Yo voy a brindar por la misda. Viéndose a los ojos. Quién quiere, quién quiera. Para empezar, bien, este 2024. Eso. Venga. Tiki, tiki hermosa de mi corazón. Yo te quiero agradecer por haber estado conmigo todos estos años porque los momentos más divertidos de mi juventud han sido contigo. Gracias por abrirme la mente en muchos sentidos. Gracias por estar ahí cuando algo me ha dolido, me ha molestado. Gracias por decirme mis verdades, aunque me haya dolido. Perdóname por algunas cagasonas que hice en mi vida. ¿Sabes que no lo hice intencionalmente? Fui porque estaba en un lugar revuelto y malo. Pero ya sabes que te quiero mucho y siempre he deseado nada más que lo mejor para ti. Lo deseo de todo corazón. Siempre. Te quiero mucho, mi rey hermosa. Te amo. Ay, brava. Ay, brava. Ay. Venga. Venga. Y ahora voy yo. A ver. Bueno, pues yo te quiero agradecer por todos esos momentos de alegría, de tu generosidad. Siempre te lo he dicho, eres una mujer muy, muy generosa y te lo agradezco y has estado conmigo en las buenas y en las malas y eso siempre voy a estar infinitamente agradecida. Agradezco haberte encontrado en mi vida aquel día en ese restaurante y habernos reído y todo lo que hemos pasado, todo lo bueno, lo malo, también todo lo agradezco. Porque yo sí creo que las cosas no existe nada malo, son situaciones y son situaciones que tú y yo hemos sabido darle la vuelta y sobrepasar. Y eso lo agradezco, que efectivamente tengas una mente abierta y un corazón hermoso para poderle dar la vuelta a las situaciones. Eso. Gracias. Monse, Monse una vez dijo que nos invitaba porque le habían invitado, de estos viajes que te invitan y te dan todo de intercambio, ¿no? Y entonces, no, que nos vamos a Acapulco y que vamos a tener un super yate y no sé qué y vamos, no sé qué. Pues llegamos. Yo era la que siempre invitaba a los viajes, yo era la que me la buscaba. Muy bien, la amiga, la amiga. República Dominicana, Acapulco. Yo era la creativa, Los Cabos. Fíjate, por eso no hemos viajado porque no las he invitado, me va a ocurrir, las voy a unir otra vez. Yo no se invitaba a los viajes, pero luego te voy a decir cómo se comportaba en los viajes. Entonces, mira, ese, el de Acapulco, ¿no? Ahí vamos todas al yate esto. Ella es la primera que no le gusta el yate. Nadie dijo nada del yate, que aparte nos lo estaban dando de intercambio. A ella no le gustó el yate. No, estaba muy chiquito. Exacto. Quería uno de diez. Entonces, empezó con su letanía de que está muy chiquito y no, y ahorita nos vamos porque no, en este lugar no nos vamos a quedar. Y todas así de relájate un buen, vamos a echar unos chupes y vemos cómo nos acomodamos. No, 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 esto está muy chiquito y la vamos a pasar mal. Pero quería quedar bien con mis amigas. Entonces, para no hacerte el cuento largo, para no hacerte el cuento largo, teníamos que, no teníamos dónde quedarnos, Acapulco estaba lleno, creo que no sé qué había, si el abierto de tenis, el semana, no sé. Algo había, algo había, pero no había. Había un hotel. Hasta que conseguimos, conseguimos un hotel y solamente conseguimos una habitación. Bueno, cinco. ¿Y cuántas eran? Cinco. Cinco, ok. ¿Sí? Sí, iba Roxana. Ah, bueno. La cosa fue que... No. ¿No éramos seis? Sí, éramos cinco. Éramos seis. No sé, pero no cabíamos en la cama. No iba, yo dije Yolanda, no iba. No, éramos cinco. Y estábamos todas... ¿Y era de una cama king? Era una cama king size. No, 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 dos. Entonces le llamamos el viaje del internado. Cinco. Porque todas decías, derecha, y entonces todas... Izquierda, para la izquierda. O sea, no cabíamos. De cucharita, no cabíamos. Era una risa. Era una risa. O sea, luego Roxana se... O sea, me sacó todas las cosas de la maleta. A Roxana le gustaba mucho molestarme. Sí. Porque se reía muchísimo. Y luego aquí entre nos alguien no se había depilado, ¿te acuerdas? Y entonces todos los menos... Y ahí estamos todas de metiches, no, viendo... A ver, rasúrate, no. Bueno, porque ya se te olvidó que tú tampoco querías... No, yo antes no, pero... Antes no. No, si ya va a aventar a alguien, le recuerdo. No dije a nadie quién era. No digo quién era. No, no, no names. Es que aparte, en los noventa se usaba el brócoli, ¿verdad? Claro. ¡Ay, qué horror! Cuéntales, cuéntales. Nos divertíamos muchísimo, la verdad. Sí, la verdad, sí. Y luego en República Dominicana... Y nos gustaba, la verdad, sí nos gustaba echarnos nuestros drinks. Ellos más que yo. Yo siempre he sido fichera, pero me divierto igual. O sea, ¿sí tomas poquís o no tomas nada? No, sí tomas. Pero cuando he tomado, que me he emborrachado, madre santísima. ¿Se me abren? No. Qué barbaridad, qué barbaridad. Se me abren los ojos, se le abren los ojos. O sea, dicen que no. Las ideas, las orejas. Y entonces, si de por sí le gusta proponerlo o quiere proponer de más. ¿Sabes lo que hizo en República Dominicana? ¿Qué hizo? A ver, cuente. No, vamos a un viaje donde vamos a estar súper relajadas. Todas estábamos cansadas. Realmente, cada quien estaba en su trabajo, pero sí había estado, todas habíamos trabajado mucho. Este viaje era un viaje de descanso. Vamos al viaje de descanso. Llegamos, o sea, de esos vuelos de cinco, toma el vuelo, cinco de la mañana, estate a las cuatro en el aeropuerto. Llegas, carretera, llegas, te dan el cuarto. Ya vienes todo así como, no, hasta como, no sé, como que te hace falta un baño, ¿no? Sí. Había mal. La señorita dijo, vámonos, vámonos. O sea, dejaron las maletas y fue así de, vámonos, vámonos. Yo dije, pues voy a comer, algo, ¿no? O sea, no habíamos desayunado. No, 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 vámonos. Vamos a hacer polo con los burros. En burro. En burro, yo, ok. No, amor. Polo en burro, ok. Ya, una, o sea. Y no se movió tu burro. Una megamadriza de polo en burro. Mi burro no quería andar. Y pégale, pendeja, me gritaba desde el otro lado. Pégale. Y siempre se han reído mucho conmigo. ¿Y por qué se ríen mucho conmigo? No es que se rían conmigo, es que se ríen de mí. Porque yo soy esa persona que le pasan muchas cosas que a nadie más le pasa. O sea, todos los burros corriendo en el de Fabiola. Ándale. Bueno, total que terminamos el burro. Yo dije, ya, a comer. No, o sea, todas. Roxana y yo ya nos volteábamos a ver ya mareadas, ¿no? No, ahora vamos al tiro de los discos. Sí, sí, qué padre. Ay, no, güey. Bueno, para no hacerte el cuento largo, así nos trajo todo el bendito día. O sea, eran las ocho de la noche. Y no había ni conmigo. No habíamos ni desayunado. Ni desayunado. ¿Y tú qué comías? No, esta señorita, como yo creo que empezó su carrera de modelo, ella no tragaba. Su problema. Porque aquí vamos a hacer un programa juntas, ¿no? El de las lagartonas. Entonces, tuvimos nuestra junta de producción todas, ¿no? Y entonces, Monse, te digo, siempre propone, quiere ser la productora y demás. Yo propongo que salgamos todas sin nada de maquillaje. Claro, Monse, tú eres modelo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿no quieres comer? ¿No quieres que salgamos con maquillaje? ¿Quieres acabar con nuestra carrera? Va, venga. Entonces, ahí tu respuesta de hace rato, de que ella no ha sentido envidia de nadie. No, pues, ¿pa' qué? Solita acaba con la gente. Y tú una vez que, también igual que Monse, me subió a un, en Acapulco, a un wave runner. Y, por ejemplo, Monse y Kate son como, o sea, las más de la velocidad. Y vámonos a, sí, intensas. Y, o sea, eso les gusta. A ellas les gusta eso. ¡Qué bueno! Respeten a quien no. A quien no les gusta. No, me subí con ella, con Kate, por ejemplo, me subí la primera vez. O sea, echa la madre. Yo brincando acá, se decide, me voy a caer, me voy a caer. Y con eso también, ¡ay, agárrate bien! O sea, aparte te gritan y te regañan. Entonces, es como, ok. ¡Agárrate, cabrana! Sí. En realidad, estoy cayendo en cuenta que eres la mascota de las lagartas. Ha sido el momento más difícil que has pasado en tu vida. De la pregunta, me gusta el aguacate 978. Órale, me gusta el aguacate, me gustó. No le cambies el tema. ¿Cuál ha sido el momento difícil que has pasado en tu vida? El momento más difícil que he pasado en mi vida. Híjole, tengo muchos, la verdad. Es que he pasado cosas bien duras. Pero, yo creo que es el más difícil por haber sido tan chiquita cuando murió el papá de mi hija. Hácalo yo, te la leo. ¿Quieres airecito? No, no, no. Está bien. A ver. ¿Es verdad que en Televisa te quitaron un protagónico para dárselo a otra actriz? Sincerate. ¿Cuál? Sincerate. ¿Quién te lo dijo? AM no sé qué. Puede ser AM, no veo nada. La banda AM. No, arroba Ari 94.9. Este parece radio. Ok. Ari, me voy a sincerar. La verdad es que sí. Me quitaron un personaje, yo ya vestida en personaje, ya lista para grabar. A punto de entrar, a punto de entrar. ¿Cómo? Y me dijeron, no, fíjate que. Esa no me la sabía yo. Yo tampoco. Claro que sí. Bueno, esta pregunta me la hace Daniel Mora Lop. Queremos la verdad. Ándale. Como si yo dijera mentiras. O sea, tan falsa yo. Sincerate. Así te pusieron a ti. Ándale, sincerate. Ya pasó con el grupo de las lagartonas. ¿Y con quién? Ya no te llevas. Yo me llevo muy bien con todas. No nos vemos. Ya lo platicamos hace ratito tanto como antes por las distintas vidas. Una vive en Los Ángeles. Roxana trabaja. No manchen cómo. Pero sí nos tratamos de ver lo más que podemos cuando podemos. Y si no, si yo voy a Los Ángeles, veo a Kate. Si no, veo a Roxana. Si no, me queda más arquita Fabiola y Yolanda. Las veo más seguido. Yolanda, trabajo con ella. La quiero mucho también. Pero realmente pasó lo que contamos hace ratito. Yo creo que ya dijimos lo que pasó. Que cada quien tomó distintas cosas. Hay etapas en la vida en las que uno pues tiene otras prioridades. Las parejas se paran de repente. Y ya, así está bien. Hasta ahí, déjale. Y pues hay momentos también que como hermanos se nos acabó. Hasta ahí, déjale. Pero no te quedó tu cara como que, a ver, no has acabado de contar. No, 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 no. Hasta ahí, déjale. Muy bien. Me encanta Fabiola. Hola, soy Fabiola. La muñeca que cabina por sí sola. Nadie va a saber de dónde viene eso. Sí, es una muñeca de hace años. Tu mamá, supongo la... Obvio. Te la canto. Mi almendrita. Para las... Mi tía también. Ah, esta es una... Esta es una pregunta para las dos. A ver. Dice ahí, para las dos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser amigas? Ay, lo mejor de ser amigas. Esta nos lo manda Monse y Joe. Colage. Ay, qué metiches. Ah, no. Monse y Joe. Pensé que era el programa. Tus club de fans. Ah, Colage, mi ex. Saludos. Sus clubes. Hola, club de fans. Lo mejor de ser amigas es que es hermoso tener amigas. Yo, a mí, yo soy medio cerrada, la verdad. Tengo muchas amigas, muchas de las amistades que he tenido ha sido gracias aquí a la señorita que es Mr. Amiga. Pero, sí, la verdad. Pero me encanta tener... Yo soy bien leal, siento yo. Aunque la riegue, soy bien leal. Entonces, a mí sí me gusta a las amigas que escojo, que son pocas, como ellas. Las quiero para toda mi vida y es bien bonito saber que cuentas con ellas y que tú vas a estar ahí para ellas. A mí me encanta tener a alguien a la que puedes llegar, aunque hace mucho que no hayas visto, y llorarle porque te está llevando a la fregada porque algo te pasó y que sabes que, aunque va a estar medio enojada porque no la has visto, a lo mejor, pero te va a dar un buen consejo, te va a dar un abrazo. Y lo peor, también que te dicen tus verdades, ¿no? O que te duele luego cuando... Te están preguntando a ti. No, era la tuya. No, pero esa la tienen que con tú y tú peor y Fabiola va a decir su mejor y su peor. Ok, yo lo mejor, lo mejor es simplemente tenerla en mi vida. Tenerla en mi vida ha sido lo mejor, como se lo dije hace rato, este, es una persona súper generosa, me he divertido muchísimo con ella y lo peor, lo peor, pues la verdad es que no ha habido nada peor. No ha habido, no, honestamente no hay. No ha habido nada. ¿A ti te pasó la lana que te dio? Nada grave. No ha habido nada, no, realmente nada que yo, que yo, o sea, entre, entre Montserrat y yo no ha pasado nada que yo honestamente diga, ya no, ya es lo peor. Algo que se haya roto, nada. No, creo que, o sea, como en todas las relaciones pasan cosas, pero se han logrado superar. Es verdad que tu esposa ya ya está celosa porque pasas más tiempo con Yolanda a raíz de su enfermedad, sinceramente, no, no, o sea, ni he pasado mucho tiempo con Yolanda a raíz de su enfermedad, siempre he estado ahí para apoyarla, pero esto fue invento también de las redes sociales, la verdad. Salió como este, sí, relajó, porque sí, le está pasando muy mal Yolanda, pero no, pero pues ustedes trabajan juntas. Claro, y voy a estar ahí para ella y para mis amigas siempre, para siempre, les guste a quien le guste a quien no le guste, pero, pero no es cierto, no he pasado, de hecho, Yolanda por su enfermedad no quiere tener gente al lado, o sea, que ella quería estar más que nada sola y a oscuras porque les molesta la luz y todo ese rollo, ahorita ya está mejor, gracias a Dios, pero esas son mentiras. ¿Alguna vez te han hecho la propuesta de abrir tu OnlyFans? ¿Qué te gustaría enseñar? Elabora. Oh, nadie me ha propuesto, ¿a poco vienen los dueños de OnlyFans y te dicen, oye, quisiera que abrieras un OnlyFans? Ay, no sé, pero alguno, sí, algún fotógrafo, o que enseñes el bigote. Ay, ¿qué tal? ¿Les ha tocado el que te piden? Ay, no, espérate, 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 pero se me puede, se me puede, se me puede, se me puede. Se me puede. Digo, pero yo soy la carrillera. Se me puede, se me puede, te lo puedo. Que ya no tengo bigote. Un día en pandemia cuando las cosas empezaban poniendo color hormiga, dije, pues, ¿será que abrimos un OnlyFans y nos enseñó la cara y empezó así? Así como cuando uno le dice, con una máscara, con un algo. Voy a apagar las cosas, ¿será que sí? Están ganando un chorro, güey, ¿será? Sin cara y pongo, me pongo amorbesada o así. Pero si ya te han sacado con otro cuerpo. Pues sí, y ahora con la inteligencia. Si lo que jales tu cara, es lo que les gusta ver tu cara de... No, no. No me voy enterando que eso es mi sex appeal. Muy bien, haré puro OnlyFans. Bueno, ¿cuál será tu sex appeal? ¿Cuál sería mi sex appeal? No, me lo preguntes a mí, no tengo idea. Fabi, ¿tú cuál crees que será su sex appeal? ¿Es su cara? Ah, pues a ver, o sea, Montse, te voy a decir una cosa, yo era fan de ella desde antes de conocerla, cuando ella hacía lo de las 12 uvas de, ¿te acuerdas? De esa marca que no vamos a decir, pero que salía ahí con sus caballos, con los caballos. Los caballos, ojalá. Yo la veía y yo decía, esta vieja está guapísima, o sea, es extranjera. Y yo juré que no era ni mexicana, yo dije, esta es, ¿de dónde será esta mujer? Sueca. Entonces yo creo que ella es todo completo, ¿sabes? La estatura, la estatura. ¿Saliste chueca? No, pero sueca no. Eso ya suelta a lo Montse. Eso ya, que ya te dije que toda completa. No dijiste, dijiste, ay, que los caballos. Cuando te dijiste, dijiste, ay, qué guapa con los caballos. Tu cara al lado del caballo es excitante. O sea, mi cara. Para Fabiola, mira, cuando me vengo a enterar que los sexes era la cara mía. Antes que no con tus pómulos. Tus pómulos. No, sí, de verdad. O sea, sí, la verdad, hay que decirlo. O sea, Montse tiene una belleza muy peculiar. ¿Todo bien ahí atrás? Sí. Que durante, sí, o sea, desde que te seguimos, o sea, siempre dijimos, güey, ¿cómo le haces? Es que tiene una cara muy espectacular. Y alta, y sabes, como siempre, como, no quiero hablar como de los cuerpos, como tal, pero tienes como, eres muy estética, una estructura muy pareja, sabes, como bien. No sé cómo decirlo, ¿cómo se dice? Sí, porque eso de pareja se oye así como. No, o sea, como que, no, a lo que me refiero a como pareja, me refiero como estéticamente perfecta. Ay, como que bien proporcionada, esa es la palabra, bien proporcionada. O sea, como ni de masa de chichi, pero ni de masa de poca. Está bien hechecita. Bien hechecita. Está bien hechecita. Muchas gracias. Pero bueno, quisiste abrir tu Only Fans y ya no lo hablaste. No, no quise abrirlo, lo pensé, porque pues dije, bueno, a ver. Sí, ahorita ya, sí, sí. Pero no, pues soy más mocha. ¿Y te gustaría en algún momento? No, 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 no. Pero has salido en revistas. No. ¿No? ¿Nunca? Es lo que pasa con las lagartonas. Es lo que pasa con las lagartonas. Creen que yo soy borracha, que yo soy, este, que salgo en revistas. ¿Quién cree eso? Caballeros. Ah, porque tu amiga sale en revistas caballeros. Ajá. Y porque mis amigas también. Es como si piensan que yo también soy gay desde hace años. Ah, también. A todas nos embarcan con lo mismo. A todas les ha tocado. Creen que todas nos damos entre nosotras. Que si no, no han dicho. Ay, por favor, hay que aclarárselos. Sí, no, bueno, Dios mío. Nada que ver. Dani.san dice, si pudieras decirle una palabra a tu mamá, ¿qué le dirías? Ay, qué gracias, que te amo con toda mi alma y que te extraño espantosamente. Y que espero que esté increíble ahí donde estés. ¿Hace cuánto tiempo se fue? Ya perdí la cuenta. No me acuerdo de cuando se muere la gente. Me acuerdo nada más de su cumpleaños. Pero, ¿cuánto? Tú sabes, porque tú dices que cambié radicalmente. ¿Cuánto? A mí también se me olvidan esas cosas. Sí, más de 10 años. Como 10, 11 años. ¿Y cuándo cumpleaños? El 8 de noviembre. Muy bien. Scorpión. Génesis Pam dice, ¿qué es lo más random que te han pedido en el Pinkilicious? No entendí esa pregunta. ¿Me la explicas? Estaba en medio de las dos. Estaba en medio. Yo creo que cada una puede contestar. ¿Qué te han pedido ahí en el momento del...? Ah, en el Pinkilicious. Pinkilicious es Pinkilicious. Lo más raro que me hayan pedido en el Pinkilicious. Ay, sí, hay algo, no manchen. Un trino. raro. ¿Raro? Ah, es que ya nada se le hace raro. Es que yo sí soy muy abierta. Pero algo me comentaste. ¿De quién? Ay, pues no. ¿Qué? Ay, no, no, no. Sí, cuéntenlo. No. Pero no tienen que decir el nombre. No, nunca diríamos el nombre, no te preocupes. No, pues hay gente que hace ruidos extraños, ¿no? ¿Como qué? Como burro, como... ¿O así? Sí, hay gente que hace ruidos extraños, sí. Sí, ruidos extraños te toca. Claro. A mí las mordidas me gustan. O más de una persona, alguna chatita. Ah, sí, 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 sí me lo han pedido, sí me lo han pedido. De hecho, soy muy solicitada en ese tema. ¿Sí? La gente no sé por qué cree que yo le voy a entrar a su... Y nunca lo has hecho. ¡Nee! En veces sí, en veces no. En veces sí, en veces no. Depende quién. No, no, a lo que voy es, no sé, sí, sí es como algo que es una, como que es una fantasía muy, muy de los hombres, ¿no? Pero también, o sea, creo que, pues sí, ¿no es muy de los hombres? Ay, pues cómo te has masculinizado, ¿eh? A mis manos también pedorrearse, pero también queda sagrado en el momento. Eso no me ha pasado porque me salgo, pero, pero, en el Pinkylicious, en el Pinkylicious, imagínate que estás tú allá. Me muero, me da algo. Imagínate que estás allá, saludando a las estrellas, a las estrellas de mar y, ¡pum! Vale. Ay, no, ya. Guaco. Ay, ya digas. No, es que está terrible, todas las cosas que está contando, eso no se puede contar. Aunque no lo hayas hecho tú. Carlita, de verdad no, por tu bien, por los oídos de toda la gente y de toda la gente que te ve y te escucha, no está bien, eso no está bien. Bueno, como no quiere mi amiga contar lo que le pasó, vamos a... Ay, ella sería incapaz, de ella primero se le revientan las tripas y la llevamos, la llevamos a... Primero la llevamos al cementerio antes de que se pedore. Te lo juro que sí. Mi papá y mi hermana jugaban a pedorearse y yo me ponía de un mal genio, o sea, no podía, yo creo que me traumaron de tal grado que tengo al culito entrenado. Yo no me pedoreo más que en el excusado. Y tú lo sabes que tengo de conocerla, yo creo que una sola vez he escuchado un pedo de ella. ¿Cuándo? Cuando estás atrás de él. Exacto, en el baño. ¿Ves? En el baño contigo. Pero si no... Está mal que te haya acompañado. Cuando te metiste al baño cuando yo estaba haciendo mis necesidades. Mejor y lo peor de trabajar con tu ex y ahora mejor amiga Yolanda Andrade. Lo pregunta André Itaje. Lo mejor de trabajar con Yolanda es que nos conocemos perfecto ya con la mirada, sabemos qué va a decir, nos cuidamos, nos respetamos y nos admiramos, la verdad. Y lo peor es que sabes que que uno traga más, uno se muerde más la boca y se aguanta más cosas por el cariño que le tienes a esa persona. Cuando a lo mejor si trabajaras con alguien más que no le tienes cariño, dirías, ya renuncio. O no me lo va a hacer. ¿No? Ya renuncio. Me voy. O sea, hay momentos. Estás diciendo que le tienes miedo. es que Yolanda, sí, a ratos sí, mucho miedo. No, pues sí, en veces sí. Es que imagínate, Yolanda cuando tomaba, llegaba ahogada al programa, traía lentes, no se los quitaba. Este, yo veía lo que decía y yo salía a rescatar cuando de veras estaba muy mal, no todo el tiempo. Y entonces, era, era un, uy, era un trabajal y era un, sí, trabajar doble. Sí, y aparte tampoco ni lo veía ni lo agradecía, sino que al contrario. Entonces, si era, pues sí, si era difícil, si no hubiera sido alguien que yo quisiera en esos momentos cruciales, claro que yo hubieras renunciado. no es bueno, no es bueno comentar cuando no es bueno. Cuando no es así. Pero ya después, cuando pasaba el alcohol, no le decías, oye, Porfis, no llegues así, me estás. No, porque no me iba a hacer caso, porque, porque me iba a hacer caso de no llegar así. O sea, porque era un trabajo de las dos, a eso me refiero, como siendo equipo. Yo creo que ella lo sabía, pero pues no lo podía controlar en aquel entonces, ¿sabes? Entonces, pues ya, también uno comprendiendo que era una enfermedad, pues dices, híjole, la quiero, la voy a apoyar, porque al rato se va a quedar sin trabajo ella, sin trabajo yo, y esto no va a ir a ningún buen lugar. Sí, eso es lo, lo bueno y lo malo. Y lo malo también es que a veces hay exceso de confianza y abusas así como de Fabiola que nos decimos cosas demás que a lo mejor dices, güey, no mames, estoy en la tele, todo el mundo te está viendo, aunque no estén aquí presentes, lo van a ver. Y ya dijiste todo esto de mí, o sea, qué impugnante. Es que, ¿saben qué? Les iba a decir algo. Buceando. Que bonito, que hagan todo lo que quieran hacer porque vida, solo hay una, mientras no hagan todo lo que quieran hacer. ¿Qué lugar recomiendas? Porque vida, solo hay una y de lo único que nos vamos a arrepentir es de lo que no hicimos, siempre y cuando no le hagamos daño a nadie. Porque ahorita que estaba diciendo, ay, cuando dicen esas cosas y me sale una sonrisita, se siente bien padre decir, check, 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 Oye, pero si. Ahora, pero dino, dino, meterte una chinga, a ver todo lo que tienes que ver intensamente. Tengo que ver, tengo que ver, tengo que hacer, tengo que hacer. Mucha energía me queda de energía para la quellito. Sí, pero ya, pero ya para la quellito. Ya para él. Por eso digo, para la quellito, a ver, un lugar exótico donde lo hayas hecho o diferente. Muchos lugares del mundo, pero lugar exótico o diferente. ¿Alguno? Puede ser el tapete, ¿eh? Ay, no sé, ¿qué tiene de exótico? Estoy buscando. Arriba de una jirafa. Sí, lo que decía, como les decía. Arriba de un caballo. Rinoceronte. Arriba de un camello. No, pues adentro, no, pues es que qué exótico. ¿Adentro de un clóset? En una casa de campaña, no. ¿Adentro de un clóset? Es más, sí, check, baño, check, mar, check. ¿Cuál te gusta más? Literas, no, es cierto. ¿En dónde más? En un río, marco, en un río, lago, check, sí, frío, check, ¿qué más? No, en la nieve, pues en Cuerada, no, pues no, me da frío. Di uno, se está muy cañón. Es que no tengo, la verdad, no tan exótico. Aventándote al paracaídas. No, te digo que eres bastante convencional. Ay, ya la piqué, ya la piqué, ahorita va a recordar inmediatamente. Bueno, está bien, no es lugar exótico, no es lugar exótico, pero que hice algo exótico, una vez, es que malamente, una amiga nos recomendó un doctor que dice que traía a una señora actriz muy acá, muy bien, y que muy joven, y la madre. Se está riendo porque también se la metió. no. Yo no me metí nada. Sí, 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 sí. Yo no me metí nada, Monserrat. No teníamos edad para la fregada perlita esa. Ah, sí, por eso te digo. No te la metiste, sí. Pues, porque tú me insististe. Pues, ah, ¿y cómo estábamos? Nos queríamos coger hasta la pared, o sea. Ay, dime cuál es esa perlita. Horrible, es una perlita que te ponían hormonas. Te ponían hormonas, pero teníamos 32 años o 33, no necesitábamos todavía esas hormonas. ¿te meten una perlita? No por allá, acá te abren. yo pensé que por ahí. Y que, dices que sí, imagínate que yo fui y se la metí a mi mamá a los 80 años y le bajó. ¿Qué es? ¿Por eso se enojó tu mamá? No sé, pero yo dije, si a nosotros nos puso así, pues la que sí la debe necesitar es mi mamá que tiene 80. No mames, no. Pero no le regalaste el juguetito, pobre de tu mamá. No, no. Le metiste la perlita, pero no le diste el juguete. No, se enojó tanto conmigo, me dijo, o sea, esto que me pusiste me hizo que me bajara la regla otra vez y tuve que ir a comprar toallas sanitarias. O sea, me enojadísimo. Oye, ¿y no es reversible? ¿No te la puedes quitar? No. Ya una vez que te la meten, te abren la piel. No, pero esa vez, me acuerdo, yo tenía pareja, ya me sacaba bandera blanca, ya no sabía qué hacer. Entonces yo, pues, ¿por qué no? Me puse en el internet, ¿verdad? Imagínense, Dios mío, me tapaba la cara. No puedo creer que estés contando. O sea, ¿cuántas veces en un día te daban ganas? No está grabando, era en vivo. Demasiadas, o sea, de verdad, yo ya no sabía qué hacer. Pregúntale. A ver, ¿cómo era, Fabiola, todo el día? Y tú tampoco. Un día nos juntamos porque estoy bien caliente, yo también soy bien caliente. ¿Qué hacemos? Y empezamos a buscar a los, tu ex este. Pasando lista. A ver, fulanita, fulanito, fulanito. Ya, calla, calla. Así para, pues, un rapidín, ¿no? No, no, muy mal. Oigan, no se pongan hormonas si no las necesitan. ¿Quién es la más ligadora? No, bueno, lo habías hecho muy bien, luego volteaste a José, solo una. Bien, tú se habías puesto así bien, Fabiola. ¿Quién es la más borracha? ¿Quién es la más consejera? ¿Quién es la más tóxica? ¿Por qué? Discrepo. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos. También voltea a las dos. ¿Toxicidad con parejas o entre amigas? De a las dos. De a las dos. ¿Quién es antisocial? De las preguntas es la señora dueña del show. ¿Antisocial? ¿Antisocial? Tampoco eres antisocial. Y tú ibas a voltear tu paleta. Es que esa ninguna de las dos. Bueno, ninguna de las dos. ¿Quién es la más mala copa? ¿O quién fue más mala copa en su momento? Pues yo creo que ella, porque definitivamente te corre. Acéptalo. Pues dice que soy mala copa. ¿Te corría? ¿Te corría de la canción? Pues sí llega a correr a la gente. Pero es que yo no estaba tomando, entonces ya me hartaron. Váyanse ya las chicas. Por eso. Entonces eso es mala copa. Yo también tengo una amiga que nos corre. Ok. ¿Quién es la más enojona? O sea, la más frágil que se puede enojar de cualquier cosa. Pues ninguna de las dos. no somos enojonas. ¿Quién es la más peleonera? A ver, si alguien se mete con tu amiga, ¿quién es la...? ¡Ya, Fabiola! Bueno, no sé, ella. ¿Quién es la más sexosa? Bueno, ahí se van, estas dos. Ya habías adivinado. ¿Quién es la más vale madre? Bueno, no, tú te vale más decir cosas. ¿Quién es la más enamoradiza? ¿Quién es la más fanática? ¿Fanática? Cero. ¿Fanática? ¿De quién? Pues de qué. Pues de alguien, de algún artista, de algún, o de algo. No, es que no admire, yo admiro a mucha gente, pero, pues no. ¿No tienen, no son así como fanáticas de alguien? Así de que tenga sus pósters y eso no. Los pósters, esos serán de antes. Yo no tengo el póster. Aquí. Tengo, no tengo el póster de, como se ve, como de karate. Eso sí fue de 1997, güey. ¿Quién es la más chaborruca? Pues yo, soy la más ruca de todas. ¿Quién es la más infiel? ¿O quién ha sido la más infiel? De parejas. ¿Te atreves o no te atreves? ¿Quién ha sido la más infiel? ¿De amigas? ¿De amistades? O sea. No creo que haya. O bueno, ¿quién ha sido la, ¿quién ha traicionado a alguna amiga? ¿Ninguna? Güey. Ok, ¿quién es la más observadora? Ay, ahora resulto. ¿Quién es? Exacto. ¿Quién es la más inventada? ¿Por qué inventada? ¿Por qué? A ver. No, no, no. ¿Pueden comentar? No, ahora comenten. A ver, dime, ¿por qué crees que soy inventada? No, no eres inventada. ¿Ahora inventas? ¿Por qué soy inventada? ¿Por qué? ¿Ya la volteaste? No, la verdad es que no. ¿Solo inventaste? Sí. ¿Quién es la más inventada? ¿Quién, ¿quién se considera que es más fiel a sus amigas? ¿Qué? En veces sí, en veces no. ¿Quieren elaborar? Se le va la memoria, pero bueno. ¿Se te hace? ¿Quién siempre decía? Ah, voy a, ¿quién vio el libro y dijo vamos a juntarnos, vamos a vernos? no voy a, o sea, ¿quién siempre trataba de hacer eso? Y de decirnos la verdad y estar juntas. No, tampoco me regañas. Ah, bueno, entonces. ¿Quién es la más dramática? ¿Quién es la más desesperada? ¿Quién es la más perfeccionista o más así? Muy bien. Oye, si se conoce, nunca me he hecho pipí en el acto. No se llama pipí. Por eso, bueno, pues. Yo nunca, nunca me he hecho pipí en el acto. Pero, ¿dónde está? Agarren sus pinkitermos. Esos ya son los pinkitermos. Por eso, pero entonces, ¿a qué hago con el acto? O sea, si yo digo algo y si lo hicieron, toman. Si no lo hicieron, no toman. O sea, si no les ha pasado. Yo estoy aventando también. Si ya lo hicieron, toman. Ajá. Ok. O sea, ya les pasó. ¿Cuál era? Yo nunca nunca me he hecho pipí en el. Ok, no, no, En el piquilichus. Pero si tú misma dijiste que no es pipí. No es pipí lo que me hice. Ajá. Por eso, entonces sí. No, no es pipí. Bueno, entonces es squirt. Entonces es squirt. Ok, ¿sí? Ay, qué padres, ¿eh? Dios que sí. Me caen súper mal ellas. Tú, Fabi, ¿no? No, fíjate la sexosa. No sabe lo que es vida. Bueno, ahora te toca a ti decir. Ay, no, es en esta canción. Yo nunca, nunca me he comido los mocos. Pues yo, cuando era chiquita, sí. O sea, que saben, entonces sí me lo he comido. Menos mal que fueron mocos. Ay, ¿no te las has comido? Ay, claro que sí, Fabiola, tú también. ¿Por qué nos querías? Ok, yo nunca, nunca he visto a una de mis amigas estando en el Pinky Lishus. ¡In eso! ¿Entre ustedes se han visto? Sí. Ok, ok, te tocamos, sí. Ay, qué inventora, qué digo. Bueno, si vete suave. Más leve, ya estoy. Más leve. Qué bueno que viniste conmigo, la verdad, esta entrevista. De hecho, de hecho deberías de agradecérmelo, invitarme a comer después de esto, porque no sé qué barbaridades hubieras dicho con otra persona. Si te dejaron hablar, qué horror. No puedes andar así sola por la vida, ¿eh? No. Pero bueno, ¿qué ibas a inventar? Inventar. A ver, yo nunca, nunca me he acostado con alguien que conocí ese día. No. No, yo sí. Ay, perdón, ¿eh? Una disculpita. Una disculpita. yo no, porque no me, no. Hijo, ya me acordé que yo también. Después ha sido una relación de años. Así han empezado todas, de hecho. No, yo digo One Night Stand, una así nomás. Ah, una así nomás, empieza como One Night Stand y se quedan a vivir. Y termina en relación. Pinche vieja clavada, pinche vieja clavada. Bueno, beso al día siguiente de haber salido la primera vez y ya de ahí andamos y ya de ahí pasan las demás cosas. Eso sí lo he hecho. Pero el día, ese día de la noche, no. Ese día del mismo, o sea, ese día que lo conociste. El mismo día, no. O sea, tú eres muy recatada. Pues era. Era hasta que me casé. Ay, ah, qué bonito. Bueno, te toca, Fabiola. Porque cuando trabajas con el marido, más vale que no diga nada. No, a mí le encanta el desmadrito también. Desmadrito. Yo nunca, nunca, ay, qué. Yo nunca, 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 yo nunca, nunca, el amido pies. Ay, yo sí, el amido pies. una vez, sí. Les recomiendo que, que practiquen el movimiento siempre. creo que es la, siempre ella pensando en eso, pero, pero, o sea, realmente creo que es lo que he estado experimentando, que a través del movimiento puedes cambiar tu estado de ánimo. entonces, para mucha gente que de pronto se siente sola, se siente triste o pasa por etapas de depresión, creo que es bien importante de pronto hablar de estos temas que yo sé que hay mucha gente igual y le, pero para mí creo que lo que yo estoy experimentando y experimentado siempre es que si me muevo y si empiezo a practicar lo que sea que tenga que ver, baile, lo que tenga que ver con movimiento, el estado de ánimo cambia, así que ese tip les doy. Bravo. Bravo. Yo nada más les quiero decir que sean ustedes mismos, que vayan por la vida haciendo el bien si pueden, porque eso de verdad engrandece y te saca una sonrisa y es lo que más felicidad siento que a mí me da. Y que vivan porque el hoy bien, ¿cómo dice esa frase? El hoy bien vivido hace del ayer un sueño y del mañana una ilusión. Así que vivan hoy porque se nos acaba el mundo. Hay que vivir el hoy.